Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, aquí en Cuba, la forma de identificar las calles son de esta manera. Esta es la calle 23I, y en cada calle, en cada esquina, te vas a encontrar esta forma de identificación. Es una de las calles principales de Cuba. Estamos en La Habana, y por acá podemos ver que es una de las avenidas más transitadas de Cuba. Y como puedes ver, pues la gente aquí camina por esta avenida turística. Y es de verdad un placer el poder recorrer calles que son muy seguras. Aquí se habla demasiado de esta parte de la seguridad en Cuba. Y hay pues muchos negocios donde la gente viene, convive un poquito. Este es el Buona Acera. Y pues bueno, estamos desde esta parte del mundo, dándote a conocer pues otra cara de lo que puede encontrar uno aquí en Cuba. O a esta arquitectura de esta, pues, casa. Y comúnmente así, así podemos encontrar casas con esa arquitectura. Y bueno, también como en todo país hay contrastes. Casas muy bien construidas y casas, pues de acuerdo también a la situación financiera de cada familia. Yo te quiero decir desde aquí que es importante que la gente pueda pensar en el futuro, pero sin olvidar el presente, sin dejar de poner los pies en la tierra. Mucha gente comienza a planear o a imaginarse cosas en la mente, comienza a idear. Y por eso la gente luego le dice que la gente debe de poner los pies en la tierra. Porque hay personas que comienzan prácticamente a visualizar solamente el futuro, comienzan a actuar de manera egoísta. Muchas veces motivados por la ambición, la codicia, la avaricia. Sí es bueno pensar en el futuro, planear, tener proyectos de vida. Pero tampoco se puede hipotecar el futuro con el presente, porque luego las facturas pueden ser muy caras en la vida. Creo que lo más importante es que siempre se esfuerce uno todos los días. Cada mañana es una oportunidad para echarle ganas y salir adelante. Así que yo espero que reflexiones sobre estas palabras que te digo. Si hay que trabajar duro, exportarse, en la vida muchas cosas se consiguen así.